¿Dónde vamos a dónde llegamos si, si no hay rumbo ni marea? ¿Dónde vamos a dónde llegamos si, si no hay rumbo ni marea? ¿Dónde vamos a dónde llegamos si, si no hay rumbo ni marea? ¿Dónde vamos a dónde llegamos si, si no hay rumbo ni marea? ¿Dónde vamos a dónde llegamos si, si no hay rumbo ni marea? ¿Dónde vamos a dónde llegamos si, si no hay rumbo ni marea?